¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo y les doy la cordial bienvenida a esta edición especial que forma parte de la campaña de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, Hashtag, está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre COVID-19 y finanzas en el hogar, un tema muy importante para todas las familias nicaragüenses y nos acompaña en estudio José Mejía, quien es experto en finanzas. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Realmente apreciamos su tiempo y realmente nos hacemos muchas preguntas en esos momentos. Por ejemplo, ¿qué sucedería en caso que me quede sin empleo, que la empresa tome medidas como suspensión laboral, que recorten la jornada laboral? Y realmente en el hogar tenemos gastos que pagar, la luz, el agua, la comida. Así que el día de hoy creo que va a responder muchas dudas que tenemos y empecemos hablando sobre eso. ¿Cómo gestionar las finanzas? Mira, es un tema muy complejo en estos momentos, ¿no? Es decir, y muy desafiante. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad y desde qué punto de vista estamos partiendo. Hay gente que tendrá en este momento ahorros y está mejor preparado que la gente que no tiene los ahorros, ¿no? Entonces, dependiendo de tu realidad actual, así es que vamos a proceder, ¿no? De repente, pues el que tiene ahorro tiene un poquito más de tranquilidad en ese sentido. No significa que se va a quedar tranquilo, sino que siempre tiene que ser proactivo. Pero la persona que en este momento se quede sin empleo y no tiene ahorro, esa tiene que actuar rápidamente, ¿no? Partiendo de la que no tiene ahorro, porque la que tiene usted decía ahorita, o sea, tiene como más probabilidad de sumir esos gastos en unos tres meses o dos meses, no sé, depende de la cantidad que tenga. Pero las personas que no tengan ahorro, ¿cómo sobrevivir ante esta pandemia? Porque es algo que no se está inventando, se está viviendo. Entonces, ¿cómo poder hacer para destinar, por ejemplo, el dinero que tengamos mensual o quincenal para los gastos de la casa, ya sea la comida, la luz y el agua y el resto o el que nos sobre qué hacer con ese dinero? Claro, si es que sobra, ¿no? Si es que sobra. Si es que sobra, bueno. Lo primero es aceptar la realidad sin caer en el pánico. Lo más difícil en toda esta realidad, más allá de la crisis, es caer en el, es decir, ser víctima del pánico, eso nos paraliza y nos imposibilita, digamos, ser creativos para la toma de decisiones, ¿no? Lo primero que recomendaría yo es agarrar todo el presupuesto nuestro, toditos los rubros y empezar, digamos, a hacer recortes importantes en todos los rubros. Alimentación, colegio de los hijos, pago de telefonía, internet, en todos ellos podemos hacer recortes significativos, ¿no? Eso es lo primero que yo haría. Lo segundo es enfocarme en qué puedo hacer para generar en este momento un flujo de ingresos importante, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo ahorita? Y ese es el gran desafío de cada uno de nosotros, porque es decir, tenemos que estar conscientes a qué industria pertenecemos y más allá de eso tenemos que ser conscientes cómo generar ese equilibrio entre salvaguardar nuestra integridad con relación al virus, no ser contagiados, ¿verdad? Y seguir produciendo, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día, gracias a Dios, pues un mundo en el tema tecnológico, internet, etcétera, y ahí podemos nosotros buscar de qué manera podemos monetizar nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestras habilidades para brindar un servicio, para brindar una consultoría, ya sea a nivel local o a nivel internacional. Claro, probablemente no sea de un momento a otro y vamos a tener mucha competitividad en este momento, pero es una de las, digamos, elecciones inmediatas que podemos tomar, ¿no? Y obviamente, ¿qué podemos hacer desde la casa si nos vamos a algo más básico? ¿Qué podemos vender a los vecinos o más allá de nuestros vecinos, nuestros conocidos, apoyándonos siempre por la tecnología, algún producto o servicio que llevemos directamente, ¿no? ¿Reinventarnos? Totalmente, tenemos que reinventarnos, tenemos que ser muy creativos, para eso tenemos que estar muy tranquilos, ¿no? Es decir, decía anteriormente que si está bloqueado no va a salir la creatividad y, es decir, investigar un poco qué está haciendo la demás gente que está en nuestra situación, retroalimentarnos, buscar gente que nos apoye, que nos dé ánimo, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo recomendaría para una persona que en este momento queda sin trabajo. Ok. Las familias, por ejemplo, en las familias a veces trabaja el esposo, el esposo, la pareja o puede ser que uno de ellos no esté trabajando. El orden en las finanzas. Usted mencionaba hacer un listado, por ejemplo, de los gastos en el lugar y ver qué se puede recortar. ¿Qué hay que priorizar? ¿La comida, el agua, la luz en estos momentos? Por supuesto. Hay que priorizarla y hay que ahorrar también. Es decir, utilizar menos luz, ser consciente de nuestra capacidad de ahorrar en cada uno de esos rubros y en los servicios básicos puedes ahorrar también. Ahora, yo creo que es importante no ser solamente reactivo. Hay que ser proactivo. De hecho, muchas de las personas que en este momento están trabajando están asumiendo un riesgo inminente de quedarse sin trabajo futuro. Entonces, ¿por qué no empezar ya a tomar acción? Yo creo que esa es una invitación que me encantaría hacer, digamos, a todo el mundo. Es decir, no esperemos a que las cosas nos pasen. Empecemos a prepararnos ya en este momento. Hay otro aspecto importante a mencionar y es que, a ver, muchos también lo que hacemos es pensando que estamos en cómo remodelar la casa porque todos queremos tener cosas buenas en el hogar o comprar electrodomésticos. Pero, ¿qué recomienda usted en ese momento, don José? ¿No hay que hacerlo? ¿Hay que esperar? No, definitivamente. No es el momento de hacer compras de impulso, no es el momento de hacer compras de relleno, ni caer en la trampa de las promociones. Ah, este televisor que estaba en 10 mil pesos y está en 5 mil porque está en la crisis, están liquidando. No caer en esas trampas, sino centrarse conscientemente y tener, sobre todo, autodisciplina. En el tema de las finanzas personales, la autodisciplina es el pilar fundamental para que hagas una gestión eficiente de tus recursos. Ya sean muchos o sean pocos, pero la autodisciplina es la que te va a brindar esa posibilidad de lograr una buena administración porque te pueden dar, digamos, puedes tener el conocimiento teórico, pero al final, si no tienes la autodisciplina, no lo vas a hacer. Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, estaremos hablando, o más bien, José estará dando recomendaciones sobre cómo crear ese plan de ahorro. Tener esa calculadora, ese cuaderno o ese lápiz o la computadora lista para ordenar nuestros gastos, nuestros ingresos y así poder ajustar, porque yo creo que ahorita es un tema que hay que ponerle mucha atención, cómo hacer para poder solventar los gastos en nuestro hogar. Volvemos con mucho más después de esta corte comercial. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial hablando sobre COVID-19 y finanzas. En el hogar nos acompaña don José Mejía, quien es experto en finanzas. Hablaba antes del corte, don José, sobre la autodisciplina, pero es importante, bueno, para quienes tenemos hijos e hijas también, creo que no podemos llegar a la casa y decir no tengo dinero. Hay que buscar también para la comida de nuestros pequeñitos, la leche para quienes compran leche, los pañales también son esenciales para los más chiquitos del hogar. Pero, ¿cómo crear o cómo hacer o diseñar ese plan de gastos, ordenar nuestras finanzas, por ejemplo? ¿Qué recomienda usted? Si lo estamos creando, ya sea en un cuaderno o en una computadora, ¿cómo deben de ser o cuáles deben ser esos parámetros o elementos a evaluar? Mira, lo primero es ser consciente. El 85% de las personas no es consciente en qué gasta, definitivamente. Y por increíble que parezca, pues también no están conscientes de cuánto ganan. Mucha gente, bueno, ganó 15 mil, pero ni siquiera están conscientes cuánto le restan de IR y de INSS, ¿verdad? Entonces, yo creo que es lo primero, ser consciente qué es lo que te ingresa ya neto y qué es lo que normalmente tú estás gastando para empezar a ordenar la casa. Lo primero es lo más básico, ir de lo más prioritario y lo más básico a lo más secundario, ¿no? Es decir, empezamos por la comida, los servicios básicos, luz, agua, telefonía, y empezar, digamos, a entender cómo hemos venido gastando. Es decir, puede ser entretenimiento, cuánto gastaba normalmente el fin de semana, los colegios de los hijos, la vestimenta, etcétera, etcétera. Ya una vez que tengamos definido en qué hemos venido gastando, empezar de manera ordenada a priorizar del 1 al 20, cuáles son los prioritarios, ¿no? Y qué podemos eliminar totalmente, porque hay unos gastos que no son necesarios, definitivamente. Y en este momento, el presupuesto tiene que estar basado en la supervivencia actual y futura nuestra y de la familia. Es decir, ahí está el enfoque. Entonces, entretenimiento se va. Ya no va a haber saliditas, etcétera. Si me gustan las cervecitas en un, digamos, lugar o un centro de entretenimiento, pues a lo mejor me las compro, pero me las tomo en la casa. Y ahí podemos bajar muchísimos gastos, ¿no? De hecho, si en este momento yo tengo dos líneas de telefonía celular, pues elimino una de ellas. Y ahí podemos ir eliminando muchísimos gastos innecesarios. Y los gastos que nosotros tengamos ahí, que van a quedar para este presupuesto de emergencia, empezarán la reducción, porque sí puedes reducir. Definitivamente puedes reducir. Y obviamente hay que involucrar a la familia. Es decir, es algo importante. No lo podemos decir a nuestros hijos de Rumpló, mirad, no hay dinero para esto. Sino que tenemos que involucrarlos a ellos y a nuestros cónyuges en, digamos, en que entiendan qué está pasando en este momento. Y cómo tenemos que prepararnos para recibir el evento, digamos, en unas mejores condiciones. Entonces, es importante esa parte. Otro tema, y yo creo que a las mamás también creo que se van a sentir muchas identificadas conmigo cuando vamos al supermercado. O las mujeres, o igual por los caballeros que van con sus hijos e hijas. Cuando vamos con ellos siempre piden cosas que a lo mejor no estaban en el listado. Entonces, usted hablaba algo ahorita que le puse mucha atención y es hablar con la familia, poder comentar o decir qué podemos hacer con nuestras finanzas. Pero, ¿qué recomienda? Si vamos al supermercado, muchos no llevamos una lista, sino que ya llevamos, lo decimos que lo llevamos mental, lo que vamos a comprar. Pero, ¿es necesario en este momento hacer un listado de lo que vamos a comprar y cuánto dinero llevamos? Claro, claro, definitivamente. Cuando decimos que lo llevamos mentalmente, puede ser un arma de doble filo, porque podemos caer en alguna promoción o en estos, digamos, productos asociados. Pero es mejor enlistar y ser muy disciplinado en cumplir la lista específicamente. Específicamente, obviamente, en este momento donde hay un riesgo implícito de contraer esta enfermedad en los supermercados, es preferible que vaya una única persona. ¿Verdad? Ahí evitas que la familia asome ese riesgo y evitas también esa, digamos, sensación de impotencia cuando el niño quiere un chocolate, quiere esto, quiere lo otro. Entonces, es preferible hacerlo en este momento de esa manera. Sí, realmente los niños siempre piden cosas, pero cuando son niños menores de 5 años, bueno, uno dice, los niños entienden, pero a veces es un poco difícil poder hacer que entiendan que papá no tiene dinero y que en ese momento no se le puede comprar. El tema de las finanzas en el hogar, en las familias, es importante y en este momento hay que reflexionar. Usted decía, tener ese plan también de contingencia en caso de que estemos tomando medidas de ahorro. Si yo quiero empezar a ahorrar en este momento, don José, ¿cómo lo puedo hacer? Puedes hacerlo. El ahorro es como una dieta, nada más que es una dieta financiera. Lo más importante es la disposición y ser consciente de que lo necesitas hacer. Es como una medicina. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que todos tenemos para lograr, digamos, de una vez y por todas, tomar control sobre nuestro presupuesto. Entonces, claro, una dieta requiere disciplina. Vuelvo a lo mismo. La autodisciplina es crucial en este aspecto, ¿no? Y para poder ejecutar lo que previamente has planeado, porque si no, no va a pasar. Va a quedar plasmado en un papel, va a quedar en planificación, pero no va a llegar a la parte de la ejecución, que es lo más importante. Y sobre todo, que aprendas, digamos, a adquirir nuevos hábitos. Va a haber una resistencia para la gente que no está acostumbrada, digamos, a controlar el presupuesto. O bien, inclusive, a pasar de un presupuesto, digamos, bastante relajado a un presupuesto más exigente. Va a haber resistencia, entonces, tanto de uno como de la familia. Entonces, hay que ser bien conscientes en ese sentido y hacer un trabajo familiar y ahorrar, ahorrar. Se puede ahorrar. Al igual que se puede hacer una dieta, se puede ahorrar también. Hay que ahorrar y, como usted mencionaba, tomar en cuenta a toda la familia para lograr reducir estos gastos en el hogar. Hacemos nuevamente una pausa comercial y seguimos hablando sobre finanzas en el hogar. Ya volvemos. Claro. Seguimos hablando sobre COVID-19 y finanzas en el hogar. Ya estamos conversando con don José Mejía, experto en finanzas. Don José, siempre es importante escuchar recomendaciones de expertos como usted. Hemos hablado sobre el supermercado, por ejemplo, cómo deberían de ser esas compras. En este caso, me gustaría preguntarle que yo sé que la educación es esencial, pero ¿cómo podemos reordenarnos? ¿Cómo priorizar también esos gastos en cuanto al pago de colegio, universidad? Usted mencionaba durante el corte que hay decisiones difíciles, pero que son necesarias. Sí, es decir, es como de repente una enfermedad, ¿no? De repente toca llevar a cabo decisiones muy difíciles. Es que también es muy particular, la economía familiar es muy particular. Es decir, va a depender de la realidad de cada quien, pero de repente, es decir, lo básico aquí es la supervivencia actual y futura de la familia, ¿no? Y en ese sentido está el desafío de la salud y la parte económica, encontrar ese equilibrio. De repente, no sé, es decir, yo lo quiero ser claro. Es decir, yo desde mi perspectiva, yo no veo que esto vaya a cambiar en tres meses ni en seis meses. Es decir, probablemente estemos entrando en un nuevo paradigma. Pero, digamos, el mundo va a cambiar, ya está cambiando, ya cambió el mundo. Y vamos hacia una situación donde vamos a tener muchos de nosotros que ser, digamos, productivos desde nuestros hogares. Es decir, nunca más vamos a regresar a una empresa que uno de nosotros. Entonces, hay que ser conscientes que esto no es de corto plazo. Puede ser de mediano plazo y largo plazo el impacto socioeconómico. Y ahí hay que estar consciente. Entonces, cada decisión tiene que llevar un impacto en el corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, yo les voy a hacer claro. Si me tocara a mí en algún momento, bueno, gracias a Dios no es mi realidad. Pero si fuese mi realidad y estoy pagando un colegio privado y no hay un flujo de caja, etcétera. Es decir, vamos a ser claros. Hay que cortar ese rubro. Y mientras se encuentre una fuente de ingresos que nos permita nuevamente que el hijo vaya a estudiar. Hay decisiones difíciles. Como te digo, no a todas las familias nos va a tocar hacer eso. Pero muchas familias van a tener que tomar decisiones sumamente difíciles. Sumamente difíciles. Al inicio usted también mencionaba sobre reinventarnos. ¿Qué hacer en caso de quedarse sin empleo o que tengamos más tiempo libre? Porque a lo mejor trabajamos solamente en las mañanas o en las tardes. ¿Cómo aprovecharlo también para generar esos ingresos en el hogar? Hay que pensar primero bien en esa idea. Hay que estar claro de los objetivos. Y en caso de que estemos recibiendo dinero porque nos va bien con esa venta, ¿qué hacer? O sea, siempre es importante destinar lo que invertimos, por ejemplo, para volver a hacer y la ganancia que hacer con la ganancia. Bueno, son preguntas muy interesantes. Margin, mira, yo creo que parte de la reinvención es precisamente entender que hay un nuevo modelo de gestión productiva. Y ahora está casi que basado desde el hogar. Y entonces tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio. Y ya no solamente es nuestro lugar donde descansamos, es nuestro centro productivo. Entonces, una de las cosas que yo creo en este momento que es muy importante es cuidar el estrés. Entonces, a lo mejor puedes hacer ejercicio, ponerte un horario, es bien importante también. Y diferenciar entre las cosas del hogar y tu enfoque productivo. En el caso de que inicies un nuevo negocio, es decir, y si te empieza a ir bien, es importante reguardar esas utilidades y volverlas a invertir. Volvemos a lo mismo. Yo te decía que yo no creo que esto vaya a durar un par de meses. Entonces, hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Ahora bien, es importante también iniciar la búsqueda de nuestra próxima actividad productiva desde nuestros conocimientos, desde nuestros talentos, desde lo que nos apasiona. Hay que centrar la búsqueda en esas áreas. Porque fuera de eso, la curva del aprendizaje puede ser muy costosa y nos puede llevar a la quiebra, nos puede ir mal en el negocio, etc. Entonces, yo creo que todo parte de ahí. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué soy bueno? Y tratar de encontrar, bajo esa guía, oportunidades de negocio. Ahí sí, hablando sobre las finanzas, don José, también se me escapaba preguntarle algo. Estamos poniendo este ejemplo en el caso que nos quedemos sin empleo, pero para quienes pagamos viviendas, el banco no le puede decir que te espere. Entonces, ¿cómo hacer también desde el hogar o desde la familia esa renegociación o decir no te puedo pagar este mes, dame chance para el otro mes? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo explicar el tema? Claramente. Tenemos que, es decir, ir con mucha claridad y serle claro, no solamente el banco, las tarjetas de crédito, no sé, cualquier compromiso económico que en este momento la persona tenga, tiene que estar consciente si puede cubrirlo o no puede cubrirlo. Y si no lo puede cubrir, acercarse a la entidad e intentar renegociar. Pues en algún momento, me imagino yo que el gobierno va a tomar la decisión de tomar medidas para que la banca flexibilice, como pasó en el 2018. Pero hay que tomar acción ya, ¿no? Y de repente, pues es decir, si alguien está pagando una casa y tiene algún familiar que está alquilando, hombre, veníte para acá, te alquiló un cuarto, echémonos el hombro, es decir, como familia, un ganar-ganar, vos tenés siempre tu espacio y yo me ayudo a seguir pagando la casa. Hay que, pero hay que ser muy proactivo, no hay que quedarnos esperando a ver qué pasa, no, hay que tomar decisiones ya, hay que ir a la solución de los problemas. No, siempre tener un plan B creo que es importante siempre en cualquier aspecto de nuestra vida, sea elaborar lo personal, pensar en ese posible riesgo que puede ocurrir y en este momento, como le hemos dicho, las finanzas, hay que prestarle mucha atención qué hacer con nuestro dinero, cuáles son esos gastos importantes en el hogar, qué podemos dejar de comprar y, bueno, darle gracias a Dios tenemos un empleo también porque llevar el sustento a nuestros hogares o a nuestro hogar realmente es necesario y si tenemos hijos e hijas es aún mucho más. Don José, una recomendación que quiera brindar las familias nicaragüenses en cuanto a las finanzas personales o finanzas en el hogar. Claro, bueno, hoy en día estamos en una situación desafiante, yo creo que lo más importante es conservar la calma, es ser consciente de qué nos estamos enfrentando. Mi recomendación sería, confíen de que, es decir, esto en algún momento va a pasar, es un cambio de paradigma, claro, todo nos incomoda, es decir, nos saca de nuestra zona de confort y a lo mejor es la oportunidad de crecer, es decir, de reinventarnos personalmente, de tomar control sobre nuestro futuro financiero y el de nuestra familia y es importante tomar acción, tomar acción yo creo que es lo más importante en todo esto, no importa si nos equivocamos, pero estamos intentando hacer algo, ir hacia la búsqueda de una nueva posibilidad, de una nueva oportunidad de generar ingresos, de reinventarnos, ¿no? Entonces, veamos esta crisis como una oportunidad de convertirnos en alguien mejor, en todo el sentido de la palabra, y de tomar control sobre nuestra parte financiera. Esa sería la recomendación, ¿no? ¿Qué moraleja nos deja esta pandemia? Por ejemplo, estamos hablando de finanzas ahorita y a lo mejor muchos estamos pensando hasta en este momento cómo ordenarla, pero debería ser un hábito en nuestra vida y en nuestro hogar. Sí, claro, es decir, la capacidad de adaptación es lo más importante en el ser humano, pero tiene un arma de doble filo, pues de repente nos adaptamos a estar mal todo el tiempo. Entonces, yo hablo de la capacidad de adaptación, es decir, es para cambiar rápidamente, ¿no? Según vayan los vientos, ¿no? Es como ser el capitán de tu propio barco y de repente te cambian los vientos y tú tienes que manioblar rápidamente para aprovechar ese viento y dirigirte hacia donde tú querías dirigirte. Pues tienes que cambiar las velas, etcétera. Y esa es la, digamos, la capacidad de adaptación, ¿no? Buscar cómo, digamos, siempre ir hacia donde nosotros queremos ir, ¿verdad? Aprovechando los vientos a favor o en contra, pero teniendo claro hacia dónde queremos ir. Y siempre, bueno, para concluir, tomando las medidas necesarias en el hogar, el lavado de manos es importante en estos momentos. Claro. El cuido de la familia, si tenemos algún ancianito en nuestra casa o alguna persona que tenga enfermedad crónica. Así que hay que ser responsable. La responsabilidad ante todo, don José, ¿usted se está cuidando en su hogar? Claro, claro, definitivamente. Aquí estamos a dos metros de distancia, ¿verdad? Nos estamos cuidando y lo más importante es eso, encontrar ese equilibrio entre el cuido de nuestra salud y la generación de ingresos. Ese es un equilibrio que hay que cuidar y ese es un gran desafío para cada uno de nosotros. Todas las entidades productivas tenemos que entrar en ese punto de equilibrio. Ahora, muy importante los jóvenes también. Yo tengo hijos adolescentes y ha sido todo un desafío lograr que ellos entiendan qué es lo que se viene. Platicábamos fuera de cámara que ahí, es decir, no hay que ver solamente lo que está pasando en el momento, hay que adentrarse más allá, qué puede pasar, qué está pasando en los países que ya tienen varios meses de estar con esta situación, para entender a qué nos estamos enfrentando y tomar medidas antes de que las cosas pasen. Es ser proactivo, es la invitación que yo estoy haciendo, digamos, a todas las personas que conozco. Es decir, no esperes que las cosas te pasen, empeza a tomar decisiones importantes ya para recibir de una mejor manera esta situación que nos va a llegar en cualquier momento. Gracias, don José, por acompañarnos en esta edición especial y a usted también por su fiel sintonía. Cuide mucho su familia, cuídese de usted, que a nosotros nos importa su salud y su bienestar. Y recuerden que prevenir está en sus manos. De esta manera finalizamos esta edición. Nos vemos en la próxima.